Tengo la inmensa responsabilidad, el honor y la satisfacción de representar al conjunto del peronismo. Representamos junto a Tití y junto a este grupo de hombres y mujeres en cada uno de sus territorios, los que vamos a representar este verdadero proyecto de transformación en nuestra provincia. Me considero un servidor de la causa porque servir con alegría me hace sentir más allá de los cargos que puedo ocupar en el verdadero militante de la causa peronista, la causa del pueblo. Y por ello llevo también como un viejo militante de la gloriosa juventud peronista las mismas convicciones, los mismos ideales, lo mismo que me enseñó mi familia, mis amigos, mis compañeros y mi querido pueblo de San Blas de los Sauces que me dio la vida y a quien le debo todo en mi vida. Querida, queridas compañeras y compañeros, para quienes nos visitan hoy y ustedes juntos los riojanos, pisamos esta rioja que tiene su historia y que tiene su impronta federal. No en vano, la rioja a través de su historia ha entregado hombres y mujeres valientes en pos de luchar por esta tierra. Solo basta recordar a Facundo Quiroga, a Ángel Vicente Peñalosa, a su mujer, la Victoria Romero, que dieron su vida por esta tierra. Ellos nos dieron la impronta, ellos nos enseñaron que hay que amar a nuestra tierra y también tenemos que hablar a los que admitan que son las riojanas y riojanos. Por eso también llevamos ese sentido de responsabilidad, ese sentido de compromiso y lo tenemos que hacer con las convicciones, los hombres y mujeres que hablamos y que habitamos esta rioja querida, tenemos que estar juntos transformándola día a día. Así, fieles a nuestra historia y a nuestro destino, seguiremos transformando. Gracias.